El individuo Ronnie reincide, es decir, sale, tras cuatro años, donde hay reserción, ¿qué aprendió? Nada. Sale de prisión, doctora, y vuelve a pegarle a una mujer. Y en ese caso... ...y esto pasa y ahora nos dividimos, pero no es el único caso. Ha pasado mucho tiempo atrás el caso de Ronnie García. Vimos a una Lady Guillén por poco y la vemos muerta. Así es, pero ¿qué pasó con Ronnie? Creo que cumplió... ¿A qué será cronología? Pocos años en la cárcel y salió y volvió a delinquir en lo mismo. Vamos con el caso Ronnie García. En el 2012, Ronnie García agredió físicamente a Lady Guillén y creo que todo el país lo vio. Y si no lo vieron, recordémoslo y googleenlo. Ahí está, Lady Guillén. Fue sentenciado en ese momento a cuatro años de prisión efectiva y al pago de una reparación de 28 mil soles. En julio del 2016, es decir, cuatro años después, ¿qué pasó? Pero Ronnie salió en libertad. Pero el Ministerio Público apeló la sentencia. Es decir, doctora, solo cuatro años después de haber masacrado a su entonces pareja, sale libre. En diciembre de ese mismo año, Ronnie García vuelve a prisión luego que la sala penal permanente... ...de la Corte Superior de Justicia sentenció a siete años de prisión privativa y a una reparación de 100 mil soles. En este caso, recuerdan, no solo por lo de Lady, sino que volvió por Carla Sol. Hay que ponerlo ahí. Fueron varios casos, ¿no? Fueron varios casos. El individuo, Ronnie, reincide, es decir, sale. Tras cuatro años, ¿dónde hay recerción? ¿Qué aprendió? Nada. Sale de prisión, doctora, y vuelve a pegarle a una mujer. Y en ese caso pueden ver cómo claramente ponen siete años. ¿En base a qué? Si la pena no era esa. Era una pena, una sanción penal de mayores años. Y ahora vemos que le dieron una reparación de 100 mil soles. Cuando estamos en un caso de Dalia, donde estamos hablando de violación, ¿cómo se hizo el cálculo de los 10 mil soles? Completamente. Vuelvo a repetir, no tenemos la sentencia, pero ya de por sí vemos otros casos que nos permiten saber que hay una clarísima diferencia en este caso. A eso va mi recuerdo. ¿Cómo se hacen estos cálculos, doctora Cachay? ¿Por qué hay tanta diferencia en el caso de Ronnie García que definitivamente no nos vamos a olvidar, lo tenemos en la memoria? Y tampoco estamos quitándole peso a lo que ha hecho John Kelvin. Es gravísimo, es aterrador delincuencial. Y aquí fuimos los primeros en pronunciarnos y pedir que le caiga definitivamente el peso de la ley. Sin embargo, vemos que hay tremendas diferencias. ¿Por qué, doctora Cachay, los jueces tienen tan diferentes conceptos? Es un tema probatorio y de valoración, ¿no? ¿Cuánto, en este caso, cuánto perdió Dalia por haber sido agredida por este señor? ¿Cuánto tiempo dejó de trabajar? ¿Cómo se le ha visto? ¿Cómo cambió su imagen, su proyecto de vida? ¿Cómo ella como madre ha quedado frente a sus hijos? Todo eso tiene que valorarse y determinar cuánto es lo que se le tiene que resarcir a ella, porque la pena económica es secundaria, pero también busca resarcir económicamente lo que ella ha perdido durante todo ese tiempo. Ya sabemos que no tenía departamento, no tenía dónde pagar, el colegio, no los puso en un colegio, me parece, a los menores. O sea, hay diferentes cosas que no se están valorando. Es importante decir que Ronnie García está a punto de salir libre después de siete años por la segunda brutal golpiza que le dio a su otra compañera, a su otra pareja, ¿verdad? Está a punto de salir libre de siete años después, reincidente además. Así es, lo cierto es que no queremos ver más mujeres violentadas. En breve van a recibir a nivel nacional el mensaje de alerta, porque hoy hay simulacro nacional y lo van a ver acá, por supuesto, en vivo, vamos a estar en Chorrillo, vamos a estar en América Televisión, el despliegue de, por supuesto, la cobertura del simulacro. Pero ahora, seguimos con otro caso que bien hemos recordado lamentablemente el día de hoy a raíz de la sentencia de John Kelvin. Arleth Contreras, todo el país también vio cómo la sacaban, semidesnudo de un hotel y la arrastraban por el piso, caleras y todo. Terrible. En julio del 2015 pasó esto. Arleth Contreras denunció agresión física por parte de su pareja por Adriano Pozo. En el 2016, al año siguiente, Adriano Pozo fue condenado a un año de prisión suspendida a un año nada más. Un año. Por lesiones leves. Meses después, el Poder Judicial anuló la sentencia. Es muy sospechoso, ¿no? Escúchame. Muy sospechoso. Y mira los tiempos, ¿no? El tiempo que se toman lo dilatan todo cuando lo de John Kelvin nació rapidísimo. Luego, en febrero del 2017 comenzó un nuevo proceso por delitos de intento de violación e intento de feminicidio. En julio del 2019, es decir, cuatro años después, seguimos en nuestro juzgado penal permanente de la Corte de Lima Norte, condenó a Adriano Pozo a 11 años, esta fue la sentencia, de pena privativa de la libertad y al pago de una reparación civil de 20 mil soles. Al hallarlo responsable por delito de feminicidio en grado de tentativa y lo absolvieron por el delito de tentativa de violación sexual. La situación actual, lo peor de todo, es que es prófugo. No está ni siquiera preso, doctora. Obvio, pues, si le han dado las facilidades para que te escape. En este caso, porque vamos a enfocarnos en lo que es John Kelvin, lo que yo estimo que va a pasar en segunda instancia es algo similar. ¿Por qué? Porque para sustentar los 21 años por una violación es lo que definitivamente va a buscar el abogado. Porque ayer escuchaba las declaraciones del señor y decía, mi patrocinado no violó a la señora Dalia Durán. Por una parte estaría admitiendo que sí la agredió físicamente, pero si hablamos de que no la violó, mínimo 12 años, y no hay que olvidarnos, y que quede grabado el día de hoy, 12 años es lo mínimo que en todo caso tendría que imponerle a la señora John Kelvin, si es que se descarte el delito de violación. Clarísimo, doctora, 12 años porque él sí se ha declarado culpable, por lo que he leído el día de hoy, de la agresión física, más no de la violación. Incluso dice que el juez no ha tomado en cuenta que la Cámara G se la violó. La declaración de Dalia, que ella cambió su declaración y en su momento algunos expertos psicólogos dijeron que ella sufría de algunos síndromes que hacían que, bueno, pues que quiera ahora ayudar al padre de su hijo o de sus hijos y liberarlo, ¿no? De lo que en algún momento ella dijo fue violación, y ojo que el examen médico legista es claro, habla de lesiones paragenitales y extragenitales, cómo es que una lesión le golpean en el muslo, en la parte interna y demás. El examen médico legista es clarísimo, por eso decir de un momento a otro no me violó y tener esas lesiones claramente ya definidas. Doctora, qué bueno tenerlo esta mañana porque mucho comentamos, las emociones se rebalsan, pero usted está hablando con hechos reales.